La Fundación se enaltece en ayudar al pueblo venezolano con una jornada social y entregarlo en las cortesias. Todo esto entró en beneficio del personal militar y no militar de Fulgán. Manteniéndose firme a la convicción de servir y brindar los mejores y más loables esfuerzos en la conquista de la felicidad de nuestro pueblo y el incremento de la calidad de vida. Le doy gracias a la actividad y a todos los organizadores, a las damas presentes, por este apoyo que me dieron con los medicamentos para mi esposo que es un paciente ocológico. Esto es muy agradecido. Del mismo modo, es meritorio destacar el valioso aporte brindado por las empresas que hoy hacen posible la cristalización de esta actividad, como lo son Agrofam, Aceite de Diana, Don Roo, Lácteos Los Andes y la Caja de Ahorro del Ejército Bolivariano. Que gracias a su desprendimiento y solidaridad, podremos brindar la posibilidad de acceder a una importante cantidad de productos que servirán como inicio de las conquistas por las que trabajaremos feriamente en beneficio de nuestro pueblo. Éxito a la Fundación, sigan trabajando con nosotros, necesitamos muchísimo de ustedes. Yo, de manera muy particular, inmensamente agradecida porque esto, mi hija la estaba esperando desde hace bastantes días. Y ustedes, quiero decir que casi el tiempo récord nos han resuelto esta necesidad. Que sigan trabajando con nosotros, el país, y de la ciudad lo requiere. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y mucha fuerza para seguir adelante. Somos el regreso social del Armado Bolivariano.